Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints Yo soy Guillermo y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el tiempo y la calidad que hay dependiendo del tipo de nozzle que vayamos a usar También vamos a ver si merece la pena usar un nozzle de 0.2, de 0.4 o de 0.6 Así que si te interesa, quédate, que empezamos Bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer unos unboxings rapiditos de repuestos Son repuestos originales de Bambulac y bueno, en este caso es un hotend endurecido de acero endurecido de 0.6 milímetros Vamos a aprovechar para ver que viene en su interior Bueno Prints, pues deciros que en este pedido yo he cogido tantos repuestos para la serie P como para la serie A1 Así que os voy a decir que rápidamente la principal diferencia es la facilidad de cambio ¿Por qué? Porque los de la serie P vamos a tener que cambiar lo que es el sensor de temperatura y cartuchos calefactor a la vez que cambiamos el hotend Pero en la serie A1 vamos a tener la gran facilidad de que el hotend esté imantado Vamos a tener transferencias térmicas Y lo mejor es que no tenemos que quitar ningún tornillo Simplemente con un clic de una abrazadera lo vamos a poder cambiar Aquí tenemos uno como ejemplo Y se trata del nozzle de 0.2 milímetros Sobre el cual vamos a tratar el vídeo de hoy Por cierto, si quieres ver la diferencia con repuestos de Eliexpress Déjamelo saber en comentarios Bueno Printers, pues aquí estamos en Bamboo Studio Y bueno, primero os voy a enseñar la diferencia de velocidades que hay entre los propios modelos de impresora de Bamboo Lab Y es que la P1P, la P1S, X1 Carbon Comparten lo que es el tipo de cinemática Pero la A1 y A1 Mini no De hecho son impresoras A1 y A1 Mini cartesianas Y las serie P y serie Carbon X Digamos que son Core XI Dicho esto, hay una diferencia entre esas cinemáticas que van a hacer Que sean más rápidas o más lentas En el caso de la serie P y la serie X Pues bueno, al ser Core XI son más rápidas Pero os lo voy a demostrar El caso es que con unas simples piezas Cuando solamente hay una pieza en la cama Prácticamente no se nota Así que lo que vamos a hacer para ver esa diferencia Es coger, por ejemplo, esta de aquí Y vamos a llenar la cama de copias Con el botón derecho simplemente podremos llenar la cama de copias Vale Le vamos a dar a laminar ahora Y en el caso de la P1P Vale Printers, pues al llenar la cama de copias Me da un pequeño fallo de laminación Me dice que, bueno, pues que sale la ruta del código G Es decir, que se sale alguna de las piezas O que en alguno de los movimientos La impresora sale del área de impresión Entonces lo que vamos a hacer para solucionar este problema Es simplemente reorganizar todo nuestro archivo De forma automática además Como veis, bueno, me está dando un error Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es venir a preparar Simplemente organizamos de nuevo Con el botoncito de la organización automática Y va a aprovechar mejor el área de impresión Vale Las va a estar comprimiendo un poquito Ahora volvemos a laminar Y ahora sí que me lo permite Vale, pues vamos a quedarnos con estos datos 10 horas y media Para la impresión de este lote de piezas Vale Que serían un lote de 80 piezas en total Vale 80 piezas, 10 horas de impresión Y hemos dicho también que son 247 gramos Vale Ahora mismo Si yo simplemente lo que hago es cambiar por otra De la serie P Hemos dicho 10 horas 40 minutos Hemos guardado pues todos los parámetros Para que sean idénticos Vamos a repetirlo La laminación y vamos a ver que diferencia hay Para la P1S tenemos 10 horas 32 minutos Ahora vamos a cambiar a la A1 Y como habéis visto Para la P1S y para la P1P Los tiempos son exactamente los mismos Porque realmente lo que es la cinemática La comparten Es decir Que aunque tenga algunos accesorios más Este panelada No tiene nada que ver luego Para la hora de la velocidad de impresión Dicho esto Vamos a ver que diferencia hay con una Bambulab A1 Porque sí que hay bastante diferencia Y es que ya tenemos la laminación hecha Como vemos Lo que son los gramos son los mismos 247 Y el tiempo sí que es bastante superior Subimos una hora más de trabajo Es decir 11 horas y 46 minutos Es decir Estamos hablando De que es un Casi 12% Un 11,9% Más lenta Más lenta La A1 Que la P1P También hay que decir Que la diferencia de precio También es bastante notable Entonces Yo ahí os dejo esa información Para que lo sepáis Que en cuanto A las diferencias De Cinemática Vamos a tener también Unas diferencias En cuanto a velocidades Ahora Yo creo que por la diferencia de precio Un 12% Más lenta Sabiendo que es bastante rápida Aún así Bueno Pues creo que merece mucho la pena Creo que yo Si tuviese que Bueno Gastarme 1200 euros Entre una P1S O 2A1 Evidentemente Cogería 2A1 ¿Vale? Así que Bueno Dicho esto Vamos a ver el tema De los Nozzles Para los Nozzles Voy a utilizar Esta figura Que como veis Bueno Pues está escrita ¿Vale? Y Yo ahora mismo Voy a laminar Con un Nozzles De 0.4 milímetros Y vamos a ver después También Lo que son los resultados De impresión Porque una cosa Es lo que nosotros Vemos aquí Que Bueno Podemos Observar Que Van a salir Todas las letras Van a salir Mejor o peor Pero van a salir Y Si nos vamos A la parte de calidad Vamos a tener Un parámetro Que yo ahora mismo Lo tengo activado Que es el generador De paredes De aracne Que Va a hacer Que Todo lo que sean Paredes muy delgadas Nos permita imprimirlas Al menos Con un mínimo De calidad Si nosotros Lo quitamos En este caso También Va A darnos Todas las letras No nos va a quedar Nada sin imprimir ¿Vale? Pero nos vamos A asegurar De que Nos rellena Más los huecos Con el aracne Entonces Aquí nos estamos Dando cuenta Sobre El nozzle De 0.4 milímetros Con una bambula A1 Que estamos Tardando 52 minutos 43 segundos ¿Vale? Y estamos Gastando un total De 17,71 gramos Tenedlo En cuenta Estos números Porque vamos Ahora A probar La bambula A1 Con el nozzle De 0.2 milímetros ¿Vale? Pues como estáis viendo La diferencia es notable ¿Vale? Daros cuenta Primero En tiempos Nos hemos disparado Muchísimo Nos hemos ido A 3 horas 38 minutos Es decir Una brutalidad ¿Vale? Pero Además de eso De haber Aumentado Lo que son Los tiempos De impresión Daros cuenta Que también Hemos aumentado Los gramos Ahora mismo Estaríamos gastando 19,76 gramos ¿Vale? Printers Pues estamos Viendo Como hemos Aumentado Un montón Lo que es El tiempo De impresión Y un poquito Lo que son Los gramos ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Vale Pues ocurre El tema De los gramos Porque Nosotros ahora Estamos metiéndole Más contornos Más perímetros Y más capas superiores E inferiores A la figura Y no estamos teniendo Tanto relleno Entonces Lo que estamos Es gastando más En Material Porque Pues eso No estamos haciendo rellenos Estamos haciendo Todo partes más sólidas Por otro lado Los tiempos Aumentan un montón ¿Por qué? Porque hemos pasado De 0.4 A 0.2 milímetros Esto hace que Lo que es el relleno De la superficie Pues se tarde Mucho más en rellenar Pero es que además Todo lo que son Las capas No las vamos a poder hacer De la misma altura Y es que nos estamos Teniendo que ir A 0.1 milímetros O similar Para poder trabajar Bien con un nozzle De 0.2 milímetros Os pondré también Una tabla Para que veáis Entre qué rango De alturas de capas Nos podremos mover Lo que podemos resaltar Es que ahora No solamente Les estamos dando En algunos puntos Casi tres capas Pues antes de ponerlo A imprimir Vamos a ver Aquí Cuánto es el incremento Y es que por un lado Quiero comentaros Que Los tiempos En una A1 Pues son un poquito Mayores que La serie P Como hemos hablado antes ¿Vale? Estamos yéndonos Casi a un 12% Más De tiempos Dependiendo de la figura Pero es que cuando Cogemos una Bambula A1 Y le ponemos un nozzle De 0.2 Los tiempos Se triplican O sea Muchísimo Más Tiempo Y los gramos También se incrementan Un poquito Esto Va a cambiar También En función De la figura Que vayamos a hacer Simplemente Es una orientación Y ahora Vamos a imprimir Para ver Qué tal Esa diferencia Si merece la pena A la hora De las calidades Pero Sobre todo Me estoy queriendo centrar En la Bambula A1 Porque tiene un sistema De cambio De hotend Que me encanta Porque es que Simplemente Con un clip Vamos a cambiar El nozzle Pero De una forma Súper sencilla Así que Vamos a hacerle Ese cambio Y vamos a ver Qué tal Esa diferencia De calidad Si merece la pena Bueno Bueno Printers Pues como empecé Comentando Al principio Del vídeo Vamos a hacer El cambio De este hotend Para la Bambula A1 Como veis Es súper sencillo Y lo que vamos a hacer Va a ser Quitar Primero La tapa Delantera Y ya directamente Quitamos El calcetín Y tras el calcetín Nos vamos a encontrar Qué tiene Bueno pues Como una pequeña Presilla Donde está sujetando El hotend Tendremos que quitarla Evidentemente En frío No lo hagáis En caliente Y Una vez Se la quitamos Simplemente Tiramos Es que es Así de sencillo También Al principio Del vídeo Comentaba Si teníais Curiosidad En saber La diferencia Entre los repuestos Originales De Bambula Y los repuestos De Aliexpress Deciros Que hay una diferencia Importante De precio Y por lo visto A mi todavía No me ha pasado Pero he leído Que las Bambula A1 Desgastan Mucho El nozzle Por el roce Con la cama Así que Seguramente Os interese Saber Si hay Otro tipo De repuestos Compatibles Dicho esto También hay que configurar En la impresora El tipo De nozzle Que le acabamos De poner Así que Tendremos que ir A las opciones De mantenimiento Que está En el apartado De ajustes Y vamos A navegar Hasta encontrar El apartado Que dice Boquilla Ahí tendremos Que seleccionar El tipo Que le hayamos puesto En este caso Inoxidable De 0.2 milímetros Pero En el próximo vídeo Vamos a ver Las de 0.6 Y las de 0.8 Porque la verdad Es que también Hay mucha diferencia Y os hago Un poquito De hype Porque Vamos a ver También la diferencia Con diferentes Laminadores Bueno Printes Pues bajo mi experiencia Os puedo decir Que imprimir Con un nozzle De 0.2 Milímetros Es De una duración De impresión Muy muy larga Pero que Si lo que necesitas Es sacar Letras O algo así Con muchísima definición Si merece la pena Si deciros Que no es algo Que yo vaya A recomendar O vaya a usar De continuo Porque creo Que es algo Muy pero que Muy específico Yo en este caso Lo he usado Para hacer La esfera interior De un reloj Rolex Para pared Que ahora os lo enseñaré Pero todo el exterior Lo he hecho Con nozzle de 0.4 Y sinceramente Yo casi Que lo prefiero Bueno Bueno printes Pues aquí tenemos El resultado Como veis Lo que es la esfera exterior La he hecho Con nozzle de 0.4 Es cierto Que los detalles Son un poquito mayores Y bueno Pues se ve Todo perfectamente La parte interior La hemos hecho Con el nozzle de 0.2 Pero realmente La diferencia De tiempo Versus La calidad Pues simplemente Te diría Que lo use Única y exclusivamente En el caso En el que no seas capaz De sacar La definición Que necesitas Ni siquiera Con el generador De paredes De alacne Si con eso No eres capaz Entonces sí Te recomiendo Que utilices El nozzle de 0.2 Si no Creo que Estarías Dedicando Demasiado tiempo Para Bueno Algo que En mi opinión Tampoco tiene Tanta tanta Diferencia de calidad De hecho No te pierdas El próximo vídeo Que es la continuación De este Que lo voy a subir El martes Donde vamos a ver La diferencia Con nozzle de 0.6 Y 0.8 Pero además Vamos a ver La diferencia Entre laminadores Así que Déjame saber En comentarios Que te ha parecido Y nos vemos Muy prontito En el próximo vídeo Un saludo Printers